Para mí ser maestra significa lo más maravilloso que pude haber obtenido, es una carrera fabulosa, una carrera donde puedes tú entregar ese amor, ese cariño, eso que haces con esas ganas, con esos alumnos que muchas veces se acercan a ti con problemas que tienen y que tú eres la esperanza de que les hables, les digas, los aconsejes. Son fabulosos esa carrera, si volvieran a ser, volvería a ser. Yo amo ser maestra, me fascina, me encanta ser maestra y yo, como les digo, si yo volviera a nacer, volvería a ser maestra. Me fascina, tanto que yo no quisiera irme. He pensado siempre que me iría cuando ya en el grupo algún alumno me preguntara, maestra, y yo volteara después de ver el pizarrón y diría, ¿en qué nos quedamos? Pienso que sería el momento de retirarme. Amo mi carrera, me fascina y volvería a ser maestra. ¡Gracias!